Varias protestas se certificaron en distintos puntos de la provincia Sánchez Ramírez en reclamo de la solución a diversas problemáticas. Dario Reyes está en directo con nosotros y nos presenta los detalles. Dario adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, como se puede apreciar a mi espalda, en la comunidad Los Corozos del municipio de Villa La Mata. Sus habitantes, luego de haber agotado varias protestas en reclamo del arreglo de su calle principal, han procedido a cerrar la compuerta de la trifulgación en la presa de Atillo, lo que impide el paso de agua a los canales de producción agrícola de más de 900.000 tareas de tierras en el nordeste que se suplen de esta fuente. Cerramos la compuerta y esto se atenderá hasta que ellos quieran. Estamos decididos desde hoy a hacer una vigilia. Ahorita encendemos los fogones y aquí vamos a cocinar, vamos a amanecer, vamos a hacer todo lo que sea necesario. Porque estamos cansados de luchar y lo llamamos de toda la manera y de ninguna manera que nosotros lo llamamos no nos ponen asunto. Tenemos varios años en esta lucha y hasta hoy hemos sido totalmente desoídos y nosotros ya no estamos dispuestos a soportar más. Mientras tanto en el hospital doctor Ramón Báez del municipio de Cotuí, los empleados se fueron a huelga de brazos caídos en reclamo del pago salarial, ya que aseguran que el Ministerio de Salud Pública les adeuda nueve meses. Tenemos nueve meses sin cobrar, el cual el director, el doctor Simón Jiménez Otañez, ya está cansado de ir a la vega, a la regional e ir a Santo Domingo por igual, a donde el doctor Chanel Chupanis de la Rosa y no se nos ha hecho nada de caso. Estoy debilitado, estoy desarmado de toda parte, esperando porque no le pagan a uno con nueve meses que está bajando, pero así no. No, Chanel, el doctor Danilo Medina, quien tenga que ver con esto, que por favor se apiade de este equipo de trabajadores que estamos sirviéndole al pueblo. En el caso de esta última manifestación se produce por tiempo indefinido, entre tanto con relación al reclamo de los corosos, advierten que en esta misma semana realizarán otras acciones en demanda del asfaltado de su calle principal. Por el momento son los detalles, ahora retorno con ustedes al estudio.